Suspéndanme todo lo que quieran que no son una ayuda La escuela de hechicera se la sirve para enseñarme basura Ok, ok, que por mi propio camino está fe Pero recorten bien, luego no me lloren para volver Y así empezó Si me cerraron las puertas, esperen que no me pierdan Con el talento que tengo, para que necesito de esa escuela primera Me tengo que perder, mucho menos sé a quien temer Cuando manejas arenas clandestinas donde solo importa el vencer Puede que sí, quieres saber más de mí, yo quiero saber más de ti Amor es apuesta, porque la vida es una apuesta donde no se puede mentir Que no conoces a Satoru Goyo De mentir te sale tan mal, a ti que lo sueltes todo Ya lo puedes apostar, te hace mejor, tienes un buen corazón Pero tú mi fuerza no, y es lo más fundamental Para ganar, para enfrentarme, hagamos un trato Si sobrevives ahí, entonces te dejaré hablar Analizo tu mirada, mirando más ojos con valor Soportando con esfuerzo todos los golpes que te doy Golpe, golpe, golpe Perdóname, así soy yo Adelante, te escuchamos Revitado fuerte y claro Lo estás tratando de decir Satoru Goyo fue sellado No hay manera en la que yo no le ayude a él Ya veo por qué tú me querías comprometer Supongo que volveré a luchar esta vez Y valdrá la pena si es por mi sensei Para mí la vida es una apuesta Y empieza la cuenta Un, dos, tres Comienza el vero infernal Y el cuenta Un, dos, tres Recompa de regresar El dominio se expande Un poco más Antes hay una energía Que podría gollo Superar Un, dos, tres La resalza el vero infernal Un, dos, tres La carilla es inmortal Durante cuatro minutos Nadie es capaz de volverse Como estar fuerte y astuto Solo tengo algo de suerte Pero eres del último que yo en verdad quisiera ser Así que quieres ser mangaka Tampoco es una locura No quieres luchar Bueno Incluso me parece bien Espero más de alguien que sueña con ser esa basura Porque lo es La verdad que sí Lo oyes puto nerd Hasta que te pones las pilas de una vez Muy bien Más hay otra persona que es de mi interés Banda Qué extraño verte así por esta vez Oye Así que tú eres el famoso Kashimo Tendrás suerte si es que de esta lora salí vivo Perdiste tu corazón por jugártela conmigo Pues mala suerte Yo soy un jugador compulsivo Así funciona tu dominio He podido analizar Durante cuatro minutos Soy un cabrón inmortal Solo tengo que resistir Cuatro minutos contra ti Súbele la música Para tu funeral infeliz Debo aprovechar los pocos segundos que me quedan No eres tan fuerte Las emociones que me hacen pasar problemas Yo estoy con suerte Así que antes de que esta pata ya llegase a su final Expandiré mi domino Una vez más Esta noche en mi terreno Oh no Con ayuda del veneno Me cayó Inmortalidad que yo al enfrentarte conmigo Aunque admito que fue divertido Todavía no termino Si aún te puedo golpear Aún nada está decidido Que no dejo de respirar Hasta es tu lugar predilecto de atacar Yo lamento decirte Que lo vas a pasar mal Si eres un hechicero del pasado No importa una mierda Perdiste al haberme enfrentado Por darme cuenta Estamos fuera del lado Como el olor a este torpe Aún sin brazo todo acabo Se utiliza un simple golpe Su dominio lo volvió mi conte Acabo con esto con un golpe Como es tan fuerte y astuto Yo solo tengo algo de suerte Y empieza la cuenta Un, dos, tres Y cuenta Un, dos, tres No hay forma de empezar Si el dominio se expande Un poco más Un potencial y una energía Que podría coño Su cuenta Un, dos, tres Con un saludo en el infernal Un, dos, tres La cariña es inmortal No hay cuatro minutos Nadie es capaz de moverse Como es tan fuerte y astuto Solo tengo algo de suerte Un, dos, tres Con un saludo en el infernal Y cuenta Un, dos, tres La forma de empezar Si el dominio se expande Un poco más Un potencial y una energía Que podría coño Su cuenta Un, dos, tres Con un saludo en el infernal Un, dos, tres Con un saludo en el infernal